Una aventura es más bonita Si nos miramos el tiempo en el reloj Una aventura es más bonita Cuando escapamos solos tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que no hay amor Si hacemos creer a los demás que no hay amor Si hacemos creer a los demás que no hay amor Y un beso robado queda siempre como a Dios Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Salsa Star De la cumbia a la salsa Vamos aprendiendo Me encuentro en la cumbia Salsa Star ¡Qué leo es que eres así! Y no saber si ahora es una segunda vez Que un minuto se vuelva en hora Y que lleno y no pregunte a la señora Que llueva ¡Qué leo es que eres así! Y no saber si ahora es una segunda vez Y en un segundo entregarlo todo Entregarlo todo Entregarlo todo ¡Qué leo es que eres así! Y no saber si ahora es una segunda vez Los cuatro en la cumbia, haciendo salsa, con San César ¡Mira! ¡Feliz séptimo, séptimo aniversario! Los cuatro en la cumbia ¡Ay! Reventamos el tango, que reventamos Cada vez que de gente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Y nos ponemos románticos, ¿ah? Gracias a los muchachos de los cuatro de la cumbia Muchísimas gracias mis hermanos No me niegues la vida, que yo quiero sonreír Dame la esperanza, que yo quiero ser feliz Si tengo un día, no me huyas De tus sueños no me cambies Una sorpresa puedo darte sin querer Por más que a mi costumbre sea perder Pero está bueno Yo digo que no, 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 como ayer Pero está bueno Yo digo que no, 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 como ayer Te fui a engañarme y todo lo entregué Tonto se lo di Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz No la imaginé Ciego me quedé No hagas, no hagas y hagas mis heridas Toma, toma y dame Toma, toma y dame que eso es vida Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Y siempre sin seranillo Y la llave del castillo No hagas, no hagas y hagas mis heridas Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Y siempre sin seranillo Y la llave del castillo Amamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin medida La crisis terminó Lo malo quedó ateras Querida Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Verás como se nos cambia la vida Tenemos que olvidar Tenemos que olvidar Y pronto sanará Merida Hagamos lo que diga el corazón Siempre peleando Se tiene que acabar Vueltas y vueltas Siempre en el mismo lugar Suerte que tenemos Que se acuerde de los dos Que hay un corazón que tiene Lo que me falta a mí Que hay un corazón que tiene Lo que te falta a ti Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin medida La crisis terminó Lo malo quedó ateras Querida Hagamos lo que diga el corazón Escucha bien Somos los cuatro de la suya Que cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas Más bonitas Más bonitas porque entra en el alma Sin tocar, sin tocar la puerta Que cosas bonitas Más bonitas Que llegan al corazón Y no sabe por ninguna razón Que cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llegamos Pero no lo sabemos Hacemos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Hagamos, pero a prisa Hagamos, que me quite la camisa Hagamos, son sensaciones Hagamos, hagamos, hagámoslo Hagamos, que no hay más ocasiones Hagamos, y que no sin depresiones Hagamos, que no hay más ocasiones Que cosas bonitas, que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos Y recuerden Hagan el amor y con la guerra Salsa al estar Y los cuatro de la cumbia ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Muchísimas gracias a los cuatro de la cumbia Un aplauso, un aplauso para los cuatro de la cumbia Gracias por haberme acompañado Gracias a mi hermano Grande papi, grande Sanzestar Gracias, muchachos Treven Sapiens Treven a la música ¡Gracias!